Viste en la fe y en todos los días Salí de mi cuerpo, soy atreventada La vida me dejó que era tonta Tuve la luz de la doctrina Pero yo me enseñé a un caso de la lágrima Ya metí con esa vida Ya me empiezo a hacerte bien Como me alejo de mi depresión Tuve la luz de la doctrina Y yo me quedo con el balance Si quiero la noche se me va subiendo Te dejó la primavera Y yo me quedo con el que me dejó Y yo me quedo con el amor de mi depresión Y yo me quedo con el amor de mi depresión Y yo me quedo con el amor de mi depresión Y yo me quedo con el amor de mi depresión Y yo me quedo con el amor de mi depresión Y yo me quedo con el amor de mi depresión Y yo me quedo con el amor de mi depresión Y yo me quedo con la mañana Con mucho apretar los dientes, se va la huesa en el placar Se atamó todo el miedo en el vientre, me falta fuerza para gritar Y todo el tiempo contra corriente, se va a ir sobre para frenar Y al ratico de salir, ya que empieza a sentir bien Con el miedo de el temer, tú que andas por allí, que no puedo creer Y si vuelve pronto el miedo, con que nos acompañe Y de tu cara de celo, y de la espalda y a mi Y de tu cara de celo, y de la espalda y a mi Y de tu boca esta mañana, y sus billanos, que no puedo creer Y tu mano, y al rato y las aceitándolas Si se acaba el sol y no vuelve Deja ver luces en la ciudad Fue mucho apretarlo bien Se ve la nubeza de total Acerca de todo el miedo Mientras mueve su puerta para evitar Y todo el medio contra Comiente suma de sobre para cerrar Acerca de todo el miedo Acerca de todo el miedo